¿Qué tal, amigas y amigos de La Pera Limonera? Bienvenidos al programa de Cocina. ¿Qué más os quiere? Ojo. Sin duda alguna. Sí, sí. Y hoy además tenemos un programa que vamos a arrancar, comenzar, con un homenaje al corazón de Europa, a Bélgica. Efectivamente. Como estáis todos en casa, estamos llenos de amor y lo vamos a transmitir con unos mejillones, con patatas fritas, con unas patatas gajo fritas, a medio camino de unas y otras que están para quitarse el sombrero. Bueno, primero ese homenaje, como decimos, al fast food de los belgas, prácticamente, es bastante peculiar. Hay que decir muy claro que fast food no significa mala comida, fast food significa comida rápida, que se hace rápidamente. Eso es. Y luego vamos a tener, y eso hay que tomárselo con calma y con mucho esmero, un pastel de yogur con bastantes aderezos. Eso es, vamos a hacerlo a la naranja y va a estar tremendo. Ojito con este pastel de yogur, un postre de esos que nos gustan porque requieren poco tiempo y luego lo pones en el plato y los comensales anucinan y encima está riquísimo. Pues venga, vamos a comenzar con esa pera limonera viajera. Muy bien. Nos vamos a Bélgica. Nos vamos a Bélgica, claro que sí. Tenemos por aquí unos cuantos mejillones, nos ha faltado alguno de limpiar para que veáis lo sencillo que es limpiarlo. Solo hace falta un poquito de paciencia. Necesitaremos también, para hacer esa maravillosa salsa cremosa, diente de ajo, una cebollita picada, un poquito de apio, laurel, mezcla de pimientas, vino blanco y nata, en este caso, para montar, que es la que siempre usamos para cocinar en la pera limonera. Necesitaremos también, por aquí, unas papas baby, que aderezaremos con perejil, pimentón ahumado y, como no, sal pimientanera y aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues venga, vamos ya con ese homenaje. Sí, 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 sí. Ese homenaje belga a ese plato nacional, ¿eh? Pues sí, uno de los platos nacionales es este, por lo menos el que los turistas más conocemos es ese. Sobre todo, si vas a Bruselas, siempre tienes que pedirte el moule frit, que es el nombre que tiene ahí. A ver, efectivamente, voy a intentar pronunciarlo. Moule frit, ¿bien? ¿Has salido...? Bien, 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 sí, sí. Se me ha hecho un esguince en la lengua, pero bueno. No, 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 si hubiera pegado así un bote, es que estaba mal. Un sarpullido, no ha pasado nada. Francés no es algo que yo domine en especial, pero bueno, me defiendo ligeramente. Claro, hombre, la cocina está llena de términos franceses. Sí, eso sí, es verdad, y en la escuela de hostelería, bien que nos hicieron estudiar, pues todos estos términos franceses. Sí, efectivamente, todos los cortes, aunque los hayamos españolizado, que es algo que me parece además de maravilla y que hay que hacer... Pues sí, sobre todo si lo empleas, porque a veces hay que esforzarse en pronunciar el francés. Sí, pero todos los términos vienen del francés. Por ejemplo, los cortes, la mayoría son franceses. Por ejemplo, brunoise es brunoise y se escribe brunoise. La juliana es julien. Julien, qué bonito. Bueno, me defiendo, ¿no? Sí, sí, no, 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 que me estoy ahí etoné, que es impresionada. Pues mira, eso no lo sabía yo. Bueno, tenemos por aquí. En un frente hemos puesto las papas. Los mejillones van a estar escandalosamente... Exacto, las papas, baby. Baby, coma, baby. Van a estar muy buenas las papas, los mejillones, perdón, van a estar tremendos, pero las papas no van a desmerecer. Entonces, lo que vamos a hacer son unas papas, como esas papas de ajo, que son cocidas y luego fritas, pero vamos a escacharlas todavía más. Vamos a hacerlas un poco rústicas, rústicas. Y el resultado van a ser unas papas increíbles. Claro, porque además eso lo que vamos a hacer es una versión de este plato tan típico, porque ahí te los ponen con patatas fritas, ¿eh? Sí, sí, sí. Prácticamente. Con patatas fritas. Y ojo, un kilo, aprox, en la capital belga. Un kilo de mejillones. Un kilo de mejillones. Ajá. 21 euros. Madre mía. Que luego si te pides otro de los símbolos de Bélgica, que es la cerveza, junto con los gofres. Sí, los gofres, la cerveza, los mejillones. Pues se empieza a sumar, ¿eh? Y si te vas a un sitio turístico así cerca de la Gran Place, que tienes que hacer el esfuerzo, pues prepárate para desembolsar. Bueno, pues vaya reto. Bueno, luego hay otra cosa muy típica en Bruselas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En Bruselas son las coles de Bruselas, ¿no? También, por supuesto. Son las coles de Bruselas, claro que sí. Muy bien. Tenemos por aquí. Las coles de Bruselas tienen muchos adeptos, también muchos detractores. Ay, es que tengo una anécdota yo. Bueno, de la infancia, sí. Mis primeros campamentos de pequeña, que me mandaron, no sé si tenía siete años, jovencica, hicieron como una especie de encuesta a los monitores en el autobús. Bien. Y me preguntaban que le gustaba a cada niño y tal. Y yo, no sé por qué, me preguntaron, ¿qué no te gusta? Sí. Y puse las coles de Bruselas. Me acuerdo que en el autobús llevaban un cachonde porque claro, a Itana Muñoz no le gustan las coles de Bruselas. No, tú imagínate en un campamento de verano infantil, con siete u ocho años, que no te iban a poner coles de Bruselas, no forma parte mucho del menú. A mí me gustan mucho. Sí, no, no, pero vamos, que les llamó la atención a los monitores. Las coles de Bruselas. Que nombrara concretamente las coles de Bruselas, que están buenísimas. A los niños no es algo que les haga especial ilusión las coles de Bruselas, ciertamente. Era chiquitina, era chiquitina. Bueno, no pasa nada. ¿Ya has superado ese miedo? Es superado, superado. Si no, me encargo yo de quitártelo. Y a los campamentos también. Bien, también, importante. Mira, vamos a explicar cómo se limpian los mejillones. Es cuchillo de, bueno, no tiene que ser una puntilla muy afilada ni un cuchillo caro, tiene que ser el cuchillo que tengáis un poco en casa abandonado para rascar, porque el filo sufre un poquito, así que el cuchillo de mesa de toda la vida. Sí, que no lo apreciemos mucho. Eso es. Asoma la barba por aquí del mejillón, así que estiramos de la barba hasta retirársela y ya tenemos el mejillón limpito. Luego, aparte, les damos un agua, por supuesto, para retirar la poca arenilla que ha podido soltar al limpiarlos, escurrimos y nos vamos a la olla. La olla la tenemos con vino blanco que hemos puesto a hervir. Sí, aquí está en ebullición ya. Como tiene que ser, porque la vamos a abrir con el vapor del vino. Ay, qué bien. Entonces, echamos los mejillones. No conviene echar tampoco una barbaridad de mejillones, porque si no, los de abajo están abiertos, los de arriba no. Con lo cual, por abajo se hacen demasiado cuando por arriba todavía no se han abierto. Lo bueno es que haya una cosa que puedas vigilar. Sí, que sea el proceso homogéneo, ¿no? Claro, que se abran todos a la vez y que más o menos vayan a la par. Esto en dos minutitos lo tenemos. Las patatas les va a costar un poco más, porque además queremos que se queden muy, muy cocidas. Entonces, vamos a tenerlas 25 minutos cociendo en agua con abundante sal. Qué maravilla de mejillonada, ¿eh? Qué gustico da. Y además, qué buen precio tienen. Sí, aquí sí. Muy sostenible, un marisco muy sostenible. Es muy importante esto, porque son de criadero. Todos los mejillones que nos comemos, los de roca, son de criadero, con lo cual podemos comer hasta hartarnos sin cargo de conciencia. Son muy económicos, además. Tienen muchas propiedades. Resultones. Resultones, está bien. Siempre lo digo, los zoquetes que somos a veces, ¿verdad? Porque no apreciamos. Como hay de esto en abundancia, o porque no le sabemos sacar todo el rendimiento, todo el partido y mira que los mejillones, anda, que no entran en distintas recetas, ¿eh? Ya lo creo que sí. Hay que ver. Pues si pusiésemos los mejillones a 60 euros el kilo y hubiese poquitos, todos como lo consumen los mejillones. Venga a consumir mejillones. Están de maravilla los mejillones. Hay que comer muchos más de los que comemos. Cebollita picada. Eso es, con el ajo, cebolla picada y ahora estamos haciendo un sofrito para esos mejillones. Le vamos a poner unos granicos de pimienta ahí, que van a parecer además, a mí me va mucho gustico. Sí, y son muy bonitos también. También. Así con ese colorín. Un par de hojitas de laurel y un golpecito de sal. Si quieres dar unas vueltas, por favor. Venga, perfecto. Muy bien. Le vamos a poner también otra hortaliza que a mí me encanta y que no utilizamos muy habitualmente, pero que en esta salsa de los mejillones le va a que ni pintado. Cuenta, cuenta. El apio, el apio con ese sabor tan particular que tiene y que cocinado yo creo que aquí en esta salsa le va a encantar hasta a los que no les gusta el apio crudo, aquí sin ningún problema. Pues mira, seguro que convencemos a más de uno y a más de una, ¿eh? Sí. A ver, el apio en crudo sí que es cierto que tiene un sabor muy peculiar y o te gusta mucho o no te gusta nada. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero cocinado en su medida justa aporta y mucho. Un sabor muy especial a los guisitos. Venga. Y además le estamos dando ese toque limonero a, pues es un clásico de la comida belga, ¿no? De la cocina belga. Efectivamente. Muy bien. Ahí está. Aquí dándole nuestro toque particular. Sofrito especial de ajo, cebolla, apio con granos de pimienta y laurel. Ya lo tenemos eso por ahí aparcado. Y por aquí las patatitas. Veníos a la tabla. Venga. Que ya no caben más cosas aquí, ¿eh? Vamos, madre mía. Fijaos las patatas que están, bueno, prácticamente se deshacen, están súper tiernas porque fijaos todo el agua que había y la hemos cocido por completo. Con lo cual las patatas están, que bueno, aprietas un poquito y se deshacen, ¿eh? Se machacan por completo, se rompen, como podéis ver. Eso es precisamente lo que queremos. No queremos unas patatas precisamente gajo perfectas, sino que las queremos así, irregulares, rotas, no importa que se separen porque eso es precisamente lo que queremos. Aitana, ¿tienes por ahí una sartén antiadherente? Aquí mismamente. Muy bien. La tenemos con el fuego puesto, si no hay que ponerla un seis, una cosita así. Pues sí, la tenemos. Venga, perfecto. Y además a esa temperatura. Muy bien, pues ponle aceite como cantidad generosa. ¿Sí? ¿Le damos? Que cubra un poquito el fondo, sí. Y vamos a hacer eso que hemos dicho. No van a ser unas patatas fritas, tampoco unas cocidas, tampoco unas gajo, así está perfecta la medida. Sí, muy bien. Sino que va a ser un poquito de todo, un poco, un puré de patata. Todo eso junto va a ser, o por lo menos lo vamos a intentar. Vamos, una receta mejorada. Sí. Que ni la gran plaza de Bruselas. Vamos a intentarlo. Vamos a poner las patatitas por aquí, no importa que el fuego todavía no se haya calentado, porque queremos además que esto vaya poco a poco, encrechendo. Y esto por aquí también, lo vamos vigilando. Eso es. Y vamos a dejar, no que se fríen, sino que se churrusquen, de verdad, que queden bien doraditas, con algunas partes incluso al límite de estar quemadas, porque esa va a ser la clave. Muy bien. Muy bien. Por aquí veo que esto ya está. Por aquí ya está. Bastante mejor. Si añadimos algo más. Le vamos a poner. A ver. El líquido de los mejillones, que es el vino blanco más el agua propia de los mejillones. Eso es verdad. La hemos filtrado, porque siempre hay alguna arenilla, con lo cual la filtramos. Y ahora ya va para arriba. Oh, 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 oh. Esto es esencia de mar pura y dura. Muy bien. Y por otra parte, le vamos a poner nata para montar. Que no es que la vayamos a montar. Yo solo utilizo nata para montar. No me gusta la nata para cocinar, prefiero siempre nata para montar. Hombre, también se nota el cambio en el resultado, ¿no? Sí. Luego, si queremos, usamos espesante. Pero si no, reduciendo, al final espesa igual y esta no lleva ningún tipo de espesante. ¿Vale? Pues mira, perfecto. Así que no te montas líos en la cocina de nata para montar y para cocinar. Siempre la misma, nata para montar. Muy bien. Por aquí tiene que cocinar bastante rato. Sí, tiene que reducir. Yo creo que a la mitad ya tendrá cierto espesor, que nos servirá para bañar todos estos mejillones que tenemos aquí. Que van a estar tremendos. Pero espectaculares. Y por aquí las patatitas vamos a terminar de... Con las patatas, además. Sí. Vamos a terminar de meter todas. ¡Qué locura! Pues sí, la verdad es que la receta es una auténtica locura por cuatro perras y en cinco minutos que se hace. Vamos a meter todas las patatitas, que se doren bien. Venga. Y volvemos con el resultado final. Muy bien. ¿Cómo decías que se pronunciaba? Mulfrit. Mulfrit. Esto era lo que queríamos. Trocitos de patata dorada, trocitos de patata entera, alguna chafada, alguna churruscadita. De todo. Un poquito de todo. Sí, sí, sí. Todo muy heterogéneo aquí. Exacto. En la sección patatas. Las vamos a alinear con un poquito de perejil, un poquito de pimentón ahumado, que esto le va a dar un toquecito también importante. Y tanto, y tanto, y tanto, madre mía. Con esto está terminado porque además el pimentón ya sabes que en un visto y no visto se nos quema y nos puede fastidiar la patatada. Como haya velgas viendo este programa, que oye, alguno habrá, seguro, dirá, esto está muy mejorado, ¿eh? Oye, y hay muchos aragoneses en Bélgica, ¿no? También, muchísimos, muchísimos. Entonces, puede ser que alguno esté en Aragón TV a la carta, se haya puesto a ver. Perfectamente. Están haciendo mejillones. Claro, anda que no hay gente trabajando en instituciones europeas, en las oficinas comerciales, sobre todo en Bruselas capital, ¿eh? Cierto es. Bueno, por aquí tenemos la salsa que veis el espesor que ha cogido ya. Sí, sí. La nata ha hecho su trabajo y nos ha espesado. Es una salsa con tropezón, muy espesita. Ahí está con la cebolla, con el apio, con el ajo. Y ya lo tenemos. Esto tiene una pinta. Nos vamos para allí, con todo el equipo. Increíble. Ahí lo tenemos. Y no sé a dónde mirar ya, se me va a la vista a todos los flancos aquí. Es que tenemos varios frentes abiertos. Pues por aquí lo que vamos a hacer es emplatar. Vamos a poner una cazuelita con todos esos mejillones mirando hacia arriba la apertura para que la salsa que caiga los bañe. Buen truco. Sí. Además, ya sabes que los mejillones, bueno, pues la propia, no hace falta cuchara. No, es verdad. Sí, ya te lo hacen. Ay, truco bueno. Esto lo hacen con los berberechos, los belgas sobre todo, los orlandeses, perdón, que son los que más belgas. Los berberechos consumen. Una vez que se comen la primera cascarita, el primer mejillón o el primer berberecho, cogen los demás con la cáscara. Anda. Haremos una demostración para que lo veáis. Qué bueno. Usan la propia cáscara. Sí, sí, pensaba que a modo cuchara, si había buena salsa. También, también. Que también vale. Muy bien. Ponemos por encima nuestra maravillosa salsa, dejamos que fluya, que caiga y que bañe todos los mejillones. Oye, la presentación también muy urbana, muy de cocina de puesto, ¿no? De cocina callejera. Bueno, es que aunque el precio de los mejillones en Bélgica sea ese, pues no deja de ser algo de comida callejera. Algo que venden en todos los puestos, ¿verdad? Y una recomendación, si vais, es procurar no frecuentar los sitios 100% turísticos, en alguno así un poquito más auténtico, y mirad si os están poniendo un kilo o medio kilo. ¿Eh? Que a veces te dicen, ¡ay, qué barato, qué barato! Y es que a lo mejor te están sirviendo medio kilo, porque no te has fijado. Buen consejo. No es mejor nada, sino que bueno. Muy bien. Aquí hay que fijarse la dosis. Hombre, que se hay que fijarse. La cantidad. Ahí lo tenemos. Oye. Ponemos acompañando estas patatas. Ojito, ¿eh? Que además el papel lo aguanta todo, ¿eh? Sí. No sé, los mejillones van a estar de miedo, pero las patatitas que hay al lado no desmerecen en absoluto. Nada desdeñable, compañero. Muy bien. Maravilloso. Bueno, pues ahí lo tenemos. Creo que han quedado todos bañaditos, ¿verdad? Que es lo que quiero, que no haya escasez de salsa, sino luego le ponemos más. Y lo tenemos. Creo que hemos honrado el plato nacional, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí. Hemos hecho unos mejillones con salsa cremosa, con patatas gajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!